Mucho empapelado en los pasillos, en las aulas. Vemos los famosos puestitos o mesitas donde están. Bueno, cada uno de los tres partidos que se va a presentar en este 29 de octubre. Lo que sí noto, hay mucho respeto y es algo que estábamos buscando que haya en toda la comunidad. Puede estar una mesita en un lado, puede haber otra mesita en otro lado. Conviviendo. Convivir y saber que están todos buscando el mismo resultado y que ambos de los tres partidos tienen que respetar al otro. Y bueno, que mientras uno sea respetado tiene que hacer lo mismo. Pero es un clima lindo porque se ve mucha juventud. Sí, hay movimiento, ¿no? Hay como clima. Hay mucha gente interesada y creo que eso es fundamental. Que sepan que se está por votar la próxima gestión de los próximos tres años, valga la redundancia. Y que sepan que esto es para los estudiantes, es para toda la comunidad. Pero el estudiante que hoy está en primero sabe que todo su recorrido universitario depende de lo que va a ser la próxima gestión. Bueno, eso sí, se ve. Si uno anda por los pasillos, se ve que están ahí cada espacio con sus carpas correspondientes, con su oferta electoral también, contando las propuestas de campaña. Así que creo que está bueno eso, vivir ese clima de elecciones. Nos quedan apenas cinco días para el gran día de elecciones en la ULAR. Pero la vida fuera de las elecciones sigue en esta universidad. Sigue la vida universitaria y siguen las preocupaciones sobre un tema que, bueno, hace un tiempo que viene siendo controversial en cierto punto. Vamos a hablar de la IA, la inteligencia artificial, pero con respecto a las calleras. Si puede la inteligencia artificial reemplazarme, reemplazar lo que yo hago en mi carrera, me puede pegar una patada y sacarme. Eso nos van a comentar un estudiante y dos estudiantes de abogacía y un estudiante de turismo. ¿Por qué vamos con este tema? Bueno, lo ha hablado el profe Max y lo hemos hablado con demás personas. La inteligencia artificial es una herramienta, pero hay veces que nosotros, los humanos, tendemos a darle confianza de más. Y por ahí le decimos a la inteligencia que nos haga todo nuestro trabajo, que nos haga nuestro resumen. Claro, no solo es una aliada, sino que la pones a elaborar directamente. Claro, es una herramienta, pero a su vez como que decimos, bueno, nos va a reemplazar, nos va a sacar el trabajo. Pero somos nosotros los que estamos alimentando esta inteligencia artificial. Así que, si te parece, vamos a escuchar a estos tres estudiantes para que nos cuenten qué opinan sobre la inteligencia artificial, sobre sus carreras. Y, bueno, cómo creen que va a perjudicar o va a contribuir la IA en sus labores. Escuchamos. Hola, buenos días. Soy Micaela Bravo, soy de la carrera de abogacía. Justamente en la pregunta que vos me habías hecho, el tema de qué pensabas sobre la inteligencia artificial. Si podías reemplazar nuestro trabajo. Y la verdad que creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a ayudar a mejorar el trabajo que hacemos. Gracias a Carlos. Hola, buenos días. Soy Micaela Bravo. Bueno, ahí está Micaela. Hola, mi nombre es Andrés Tulanorri. Soy estudiante de turismo. Y con respecto a la pregunta que me hicieron, creo que hay algunas cosas que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar en la actividad turística a las personas. Como por ejemplo, la reserva de un hotel, ¿sí? Lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero también pienso que es imprescindible el trato humano, la calidez humana a la hora de la prestación de un servicio hacia el turista. Es un parámetro fundamental para conseguir la calidad y así la satisfacción del cliente o del turista. Bueno, mi nombre es Ayelen Rojas. Soy de la carrera de Abogacía y Escribanía, de lo que es el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas. Nada, yo creo que no nos va a reemplazar una inteligencia artificial en sí por el tema. Sí nos puede ayudar en el sentido de cómo el tema de los fundamentos que podríamos tener y poder llegar a ese campo. Pero siento que no nos va a reemplazar como nosotros como profesionales el día de mañana. Porque nosotros ya estamos capacitados para poder defender a una persona o a otra. En sí, lo que es la inteligencia artificial, sí ayuda mucho a lo que son las diferentes carreras. Porque tiene ya instalado lo que son las distintas carreras, pero no en lo que es en la práctica. Perfecto, hoy escuchamos a Micaela, Andrés y Ayelen. Estudiantes, cuando nos comentan primero, es una herramienta. Todos lo ven como aliada, ¿no? Es algo que podemos utilizar. No le tienen miedo. Pero también, bueno, acá lo que nos dice Andrés, por ejemplo, que hay una parte que la puede hacer la inteligencia artificial, como es la automatización por ahí de los datos, que se manejen las reservas, todo aquello que por ahí te lleva un poco más de tiempo. Pero es interesante esto que habla de la importancia del tacto humano, de la emoción humana. Sabemos que la inteligencia, por ahí, si vos te metes en chat GPT y le preguntas cómo estás, cómo te sentís, y la inteligencia te va a decir, mira, no tengo sentimientos, soy una máquina. ¿Te dice eso? He estado investigando y... ¿Y te contesta eso? Te contesta por ahí que no tiene un género, no tiene un nombre y que no siente emociones. No me pregunte huevada, más o menos. Claro, es como, ¿en qué te puedo ayudar? Pregúntame qué te voy a hacer hoy. Pero sí la emoción humana o el tacto humano de, por ahí, saber manejar la emoción, saber cómo manejar a una persona por ahí cuando tiene cierto apuro, cuando sabes que estás en una situación que tienes que trabajar más rápido. Sí. Pero sí, lo que coinciden nuestros tres estudiantes no lo ven como una amenaza. Alguno lo puede ver como amenaza, otro puede que no. Pero yo siento, bueno, desde lo personal, que cada uno, depende de la confianza que le dé a la inteligencia, que va a ser cómo repercute en tu labor. Si yo quiero que todo me lo haga la inteligencia, y de a poco me voy a ir dando cuenta que no soy yo quien hace mi trabajo, sino que alguien más está trabajando por mí. Claro, frío como el corazón de la IA, dice IA. Hay tres carreras... ¡Vamos de mierda! No, hay tres carreras que según la inteligencia, bueno, lo dice la misma inteligencia artificial, chicos. Hay tres carreras universitarias, ahí tempranito lo contaba Sol, que recomienda no estudiar la IA. No me digas. Tres carreras. ¿Cuál? ¿Derecho? ¡No! ¿Derecho? O sea... O sea, la misma inteligencia está diciendo eso. No, está fletando. Sí, sí. ¿Dice sacan? Sí, sí, sí. ¿Administración de empresas? Bueno, para mí se está como acomodando la inteligencia como diciendo, chicos, ya déjenme esta para mí. Es el último que apague la luz. Claro, porque además que lo diga la misma inteligencia es poco confiable, porque decís, bueno, ¿qué querés? Es justo la inteligencia. Igual es interesante lo que decía este estudiante Juan, que dice, o sea, hay cosas como, por ejemplo, lo humano, que necesita tener un abogado o una abogada para atender a sus clientes, que no lo va a poder reemplazar. No, pero y en todo, en cada una de las, no sé, de las disciplinas, de las profesiones. Sí, sí, obviamente. ¿Y cuál es la tercera? Contabilidad. Ahí tenés vos. Justificando que la inteligencia nos dice... Saludame a los contadores que se dicen. Bueno, la automatización por ahí de los números, de los registros, el famoso Excel que hace la persona, por ahí no cuesta una barbaridad. La inteligencia en un ratito te hace un... Sí. Un cronograma y te lo completa, pero... Claro. Ahí vamos a la humanidad del trabajador en otros ámbitos del trabajo. Claro, en realidad acá lo que está diciendo es que la inteligencia permite administrar como las tareas más rutinarias, ¿no? Que tienen alguno de estos oficios, de estas profesiones, ¿sí? Pero, bueno, nada, polémico. También sorprende el tema de la... que no hable de la comunicación porque hemos visto hasta reporteros o reporteros o conductores de un programa... ...hecho por inteligencia artificial o... Por ejemplo, hablábamos ayer con el caso del flaco Espineta cantando una canción, pero hecho con inteligencia artificial. O sea, es como personificar a una persona que... Por ahí hasta nos puede reemplazar en eso, en ser una voz o una figura humana que no es humana, pero que está haciendo tu trabajo. Sí. Nacho. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con respecto a Colapis... No, mentira. No. ¿Tal día quería hablar de Colapis? No, el fin de semana leí un artículo, tendría que buscar para poder desplayarlo bien después, que dicen... El estudio decía que la inteligencia artificial estaba aprendiendo a mentir. Bueno, es una locura. Claro, porque como normalmente se le pregunta hoy en día cosas y cuando no tiene la respuesta dice que no tiene o que podría... Bueno, como que está en esa cosa de responder a todo, como que empieza a agarrar recopilación de distintos lados y te genera una respuesta, que no necesariamente es la que tiene que ser. O sea que... Por lo tanto están diciendo, te está chamuyando, te está guitareando. Aprendió a mentir, chicos. Sí, entonces como que estaban un poco alerta en ese sentido. Tremendo. Bueno, ya está, listo, ya no queda nada. Muy bien, 48 de las 12. Un poquito separamos y venimos con este... Me encanta hablar de Paul McCartney, siempre me encanta hablar de los Beatles. Sé parte de la comunidad en tiempo real.